Encuentro de guitarras Y mañana van a haber dos invitados Uno que va a comenzar el día de hoy Lleva por nombre de un señor que se llama Antonio Rioseco Les quiero contar que el maestro Antonio Rioseco Es un chileno que nació en Viña del Mar Y estudió guitarra, estudió música en la Universidad Católica de Chile Ahí el hombre se tituló como intérprete superior en música, mención guitarra Este gran maestro ha recorrido muchos países Llevando nuestra música chilena a diferentes escenarios Ha recorrido obviamente nuestro país Entre las cosas importantes que ha hecho el maestro Rioseco Es que ha escrito libros También ha hecho grandes orquestaciones Para orquesta sinfónica y guitarra Y tiene varias producciones a su haber O sea, sin duda estamos hablando de un maestro Con un gran conocimiento técnico y teórico Entre las cosas interesantes que ha hecho el maestro Es que la técnica clásica de la guitarra Con esa técnica ha interpretado música de folclor de Chile Que generalmente los músicos clásicos no se dedican mucho a la música chilena Y en especial al folclor Bueno, el maestro Rioseco llevó nuestro folclor a un nivel espectacular de interpretación Muy bien, pues sin más preámbulos Les quiero mostrar Y créanme que para la Corporación Cultural de Puerto Montt Es muy grato decirles Que los dejo con el gran maestro de la guitarra El señor Antonio Rioseco Hola, les habla Antonio Rioseco Primero que todo un saludo cordial A la Corporación Cultural de Puerto Montt Por facilitar este contacto musical a distancia Primero que todo voy a partir con una obra del compositor alemán Richard Strauss El famoso poema sinfónico Así habló Zaratustra Basado en el libro homónimo de Friedrich Nietzsche Filósofo alemán Este concepto del poema sinfónico Caracterizó gran parte de la obra de Richard Strauss Musicalización de obra filosófica o literaria En esta transcripción yo utilizo una serie de efectos Para conseguir la musicalidad adecuada Como las percusiones de mano derecha El uso del dedo índice como una especie de plectro Para imitar la trompeta que canta la famosa melodía Que simboliza el enigma del mundo Y también rasgueos al final Para la creación de la dinámica sinfónica Es una obra bastante ambiciosa de mi parte Pero resultó que siempre fue recibida muy bien Cuando la realicé, el año 96 Pude finalmente acotar que esta famosa pieza Bueno, se ha ocupado mucho a nivel televisión, radio Pero también a nivel cinematográfico Con la maravilla de película de Stanley Kubrick 2001, Odisea del espacio Es una obra muy tocada a todo nivel Pero pocas veces ha escuchado, creo yo, en guitarra sola Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Asturias Asturias, leyenda del compositor español Isaac Albenis Quien nació en 1876 y falleció en 1909 Albenis escribió su famosa suite española para piano Ocho piezas que describen el paisaje y las ciudades de Andalucía Y de España en general Esta pieza, como dije, fue escrita para piano originalmente Su versión de piano Lamentablemente no es muy conocida Y es una lástima porque es una lástima y es una lástima porque es extremadamente interesante Y se la conoce más en la versión guitarrística, la transcripción que hiciera en su minuto El gran guitarrista español Andrés Segovia Se conoce de hecho como una pieza para guitarra Pero lo cierto es que originalmente fue escrita para piano En la guitarra se logra por supuesto muy bien Recordando todos esos efectos, toda esa sonoridad de Andalucía Que Albenis era tan admirador Un virtuoso pianista Y siempre pensando quizás como una guitarra en la mente Entonces la transcripción se logró bastante más fácil Entonces, bueno, es parte de la Festa Española Es una pieza muy conocida Pero no por ello menos bella La Festa Española 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 de Star Wars, creado por John Williams, como escritor norteamericano, que es una leyenda viviente, un genio viviente, en este minuto, forma parte de una gran obra que yo analicé tantos años atrás, recopilando este material y sacándolo de oído, fabricando miniaturas para guitarra, tan conmovido e impresionado con la música de John Williams, quise hacer estas miniaturas que tomaron un número increíble, más de 40 piezas, de las cuales esta es una, pero es una de las bastante importantes. Una pieza que en su relato va describiendo a este personaje lleno de equilibrio, lleno de sabiduría y también un poquito de humor. Es una pieza que se entiende perfectamente sin necesidad de conocer ni siquiera las películas o la banda sonora. Sin embargo es interesante y recomendable. Acá en una versión para guitarra sola que ofrece al auditor quizás frescos puntos de vista para apreciar a este gran maestro norteamericano, John Williams. Gracias. 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 Ricardo Acevedo. Gracias. 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 2005. Para mi cuadragésimo aniversario. me regaló esta joyita, esta pieza encantadora y sutil, para celebrar mis 40 años. Bueno, debo decir que esta pieza la tuve guardada estos últimos 15 años y la reedité ahora, la reestudié, la he estudiado realmente, y se me ocurrió incluirla en este mini programa bajo el precepto de que, bueno, es una hermosa pieza que está un estilo que después me di cuenta, Carlos abordó todos los elementos que a mí en la música me gustan. La sutileza, la bella armonía, la melodía, ya, resonancias. Y decir finalmente que es una pieza que no es irónica, pero la verdad que era bastante menos complicado cumplir 40 años que estar en cuarentena. Entonces se me ocurrió un poco adjuntarla ahora con una especie de bálsamo para estos tiempos difíciles, ya. Pero esa es la historia. Espero que les guste. No. 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 Gracias por ver el video. 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 The Lonely Man. Yo transcribí hace unos años para guitarra sola. Y de la cual hice el tema principal que va en forma central más una especie de preludio y un postludio que son las versiones cortas del tema principal que siempre se exhibía al final de la serie. Es una melodía muy famosa. Se la conoce como la melodía más triste del mundo. Y se ha ocupado mucho para hacer bromas y todo tipo de cosas en televisión cuando una persona está solitaria. Siempre aparece el pianito de fondo. Y es casi como un chiste. Y es como la melodía más alta. Y es como la melodía más grande de la melodía más alta y la melodía más alta y la melodía más alta. Y también es como la melodía más alta. Y es como la melodía más alta y la melodía más alta. Y es como la melodía más alta. Y es como la melodía más alta. Gracias por ver el video. 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 Queridos amigos, y...